en este vídeo vamos a conocer una extensión de una utilería que se llama a vi útil tu pecho pues que está muy interesante está en japonés pero de todos no le que no le quita lo interesante y pues vamos a verla aloha mundo bienvenidos a nuestra pantalla soy tu amigo jules y bueno hace hace algo así como 15 días algo así fue el aniversario de curiosamente y estuve ahí en el chat acompañar bueno de hecho fueron dos chats uno fue el sábado y el otro fue el domingo y estuve en los dos así bien obsesivamente desde el primer minuto que convocaron a esos a esa streaming si si streaming no transmisión y hubo un chat en vivo y estuve ahí comunicándome con ellos y bueno les les expresé mi admiración y que me inspiraban y así no todo en buen en buena onda y este y les hablé de mi proyecto que tengo en en tecnologías web para hacer una especie como de marioneta virtual que estoy construyendo poco a poco en en html css y javascript pero bueno ahí ahí me comuniqué con los de con los de este de este canal y les y les comuniqué de este proyecto creo que si muchos muchos de ellos este ya los tengo como suscriptores porque fue un un este un gran empujón muchas gracias ahí a los de este canal de curiosamente y se agregaron a mi canal entonces son no crean que no lo deje de notar entonces por eso estoy haciendo este le estoy dando continuidad a ese proyecto que estoy haciendo en html de hecho estoy compartiendo el código en hithub y bueno mientras tanto he estado investigando les les dije ahí ahí mismo en el chat de curiosamente les dije que había un chino un desarrollador chino que está o en ese momento estaba asentado ahí en el famoso silicon valley que por cierto es una ese desarrollador ese programador chino es es todo un genio con razón rompo este que les tiene tanto miedo a los chinos porque por donde lo veas no se dedica un montón de cosas de la de lo más de lo más nerd friki súper complicado hace un montón de cosas que sí que el que la ciencia del cohete el rocket science es como un juego de técnicas para él pero bueno él o bueno su de su trabajo me ha ayudado mucho en lo que yo estoy haciendo que les digo es un proyecto de hacer como como títeres como marionetas pero acá en lo virtual y en eso mismo he estado investigando esta herramienta porque bueno ya después de esa chat chat ese chat esa plática que tuve con los de curiosamente ellos me recomendaron varias cosas que me recomiendo bueno suena como ingrato pero todos nos estoy agradecido como no sé curiosamente suena como ingrato pero no no es así yo ya sabía de la existencia de los betú versos ahí pueden ver en mí en mis vídeos que ya he estado probando diversos programas para servir y tubers varios que ahorita no no me vienen a la mente pero si los más famosos ya los he estado probando no pero en el en el tema asunto de las soberanía digital soberanía tecnológica pues sí he estado pensando en que es mucho mejor que tengamos un desarrollo 100% nacional se escucha muy nacionalista pero no creo que sí es mejor que tengamos un algo también que haga puppets virtuales y que sea un desarrollo 100% mexicano entonces pues no eso me animó más y si ya ya he manejado varios software programas para vtubers y de hecho lo sigo manejando aprendiendo de ellos y bueno otro un software que se me hace súper o uno de los software que se me hace más súper interesantes en ese asunto es precisamente a vi útil y den y a su vez dentro de hábit útil esto que estamos viendo en la pantalla pues es precisamente a vi útil pero lo que tiene a vi útil es que tiene muchísimas extensiones en primera que éste a vi útil funciona como lo están viendo aquí funciona en en japonés pero afortunadamente ya una comunidad lo ha estado traduciendo al inglés y ya con el inglés nos nos ayuda mucho a todos los demás no y bueno más bien si nos ayuda mucho al que esté traducido que ya hay existe un paquete de extensión o paquete de extensibilidad que si lo necesitan si no le saben al al canji al hiragán el catacán o sea el japonés escrito este pues es la única forma de que le entendamos a este programa que de por sí tiene una interfaz gráfica pues sí para para esos genios orientales bueno como yo les digo esos dioses orientales que son unos genios bueno yo los sí los admiro mucho este pero si existe una extensión que traduce esto al al inglés y aparte existe una extensión que es la que es por la que estamos aquí que se llama pupitur y bueno esa es la que voy a estar investigando mira tu pector el púper tío el púper tío el púper tío bueno si lo buscan ahí van a aparecer como púper tío aquí ya lo ponen como pupitur y digamos que si le está si le mostramos el original bien totalmente japonés no 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 le entiendo absolutamente nada por eso le pongo que me traduzca al inglés y ya listo entonces próximamente voy a seguirle en ese tema del con el code pen mostrarles que cómo vamos avanzando en el en nuestro programita para hacer marionetas virtuales o betú o si quieren llamar yo yo procuro no pegarme a estas cosas más famosas pero si si quieren le pueden decir es un como vtuber procuro ya sé que me hace más difícil este que la gente me descubra pero a veces es mejor bueno yo creo que a lo mejor ya cuando alcance un un estado ya de beta ya un beta ya más avanzado ya le voy a cambiar a vtuber para que las hordas de gente interesados en este tema pues le empiecen a llegar bueno pero ahí mientras tanto si quieren investigar junto conmigo pues busquen avi útil y busquen dentro de avi útil el mod de extensibilidad para inglés y también el del que es lo que estamos viendo ahorita mismo en la pantalla el de púpet que digamos su tarea es de una imagen estática te la hace dinámica incluso hasta te hace algo así como los los huesos no los los bons miren esto tan avanzado bueno para para mí es avanzado no me hace que para ustedes grandes expertos seguramente saben que existen muchos programas que es como anime también pero no se trata de usar anime y ya lo resolví o de usar spin que es para hacer los videojuegos spin y ya los resolví no 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 se trata de que haga yo mismo un desarrollo entonces me conviene más usar un avi útil que es más como les diré es como de más bajo nivel exacto más complicado más de bajo nivel pero me sirve más a mí para continuar haciendo mis desarrollos hasta luego y cuídense mucho adiós amigos